muy buenas y bienvenidos al canal bueno pues tenemos el partido de liga del equipo b que además he entrado tarde no he podido ni entrenar ni hacer prácticamente nada así que lo vamos a jugar así que de hecho seleccionar jugadores si he hecho los dos de los dos entrenamientos de las bonificaciones lo que pasa que jugaba asociación que he perdido 30 por cierto no sé cómo han quedado los demás yo he perdido 03 00 35 113 bueno nos ha ido fatal 5 11 hombre se puede remontar pero pero está complicado y bueno como ya sabéis antes de las antes del partido de asociación pues no te salen los entrenamientos así que y bueno el equipo rival que tiene un porcentaje es un poco un 1% creo que más alto que yo no mira igual 111 111 tiene muy buen equipo y bueno lo único que pasa pues que con este equipo no le está no le está rindiendo de todo del todo bien porque va al sexto o sea le está rindiendo pero mal lleva 7 victorias y 5 derrotas yo sigo con las 12 victorias y hombre estaría interesante terminar la primera vuelta con con 13 victorias pero bueno habrá que habrá que ver qué tal juega este porque últimamente en las dos cuentas me está pasando que lo de las remontadas empieza a ser un poco agobiante en todos los partidos tengo que remontar y vamos ya podrían marcar desde el principio y bueno a ver este a ver este por dónde sale en principio parece un buen contraataque mío vamos a ver arroyo arroyo para diego y diego no falla eso es que si diego falla eso mala cosa que de vez en cuando no falla tampoco vamos pero no suele ser lo habitual bueno pues seguimos que no hay que confiarse que tiene vamos en principio el equipo no pinta mal mañana empieza la segunda vuelta así que mañana empieza otra vez los partidos más complicados vamos por lo menos los que en la primera vuelta gané por los pelos que ahora hay que ver si gano o no gano hombre parece que ha entrado el rival no si mira ha entrado y ojo que diego se queda otra vez solo no me lo falles ahí está quizás cuando se queda tan solo tan solo hay veces que sí que la tira sí que la tira lejos de la portería pero bueno esta vez parece que no ahí va martínez para arroyo se la devuelve martínez vamos martínez sácate un pase de esos buenos barta barta que se la deja a britos el jarson sin sin ha estado ahí un poco un poco dormidete pero todo el equipo puntuando bastante bien uff que poco ha faltado y bueno y el suyo bastante mal tiene aquí el número uno que es el dmc cuando el dmc te puntúa con 5,6 o lo cambias o pones otra táctica porque de poco te sirve ese dmc bueno va y encima le expulsan a uno y ojo que estas jugadas menos en el empate del primer equipo aquel que falló gonzález en el último minuto una jugada igual normalmente suelen entrar britos además lo ha metido bueno va otra otra y otra vez britos bueno pues quizás la cosa no dé para un 4-0 o sea está bien el partido pero tanto como para llevar cuatro goles de ventaja me parece un poco excesivo monster diego a ver que pase se saca bueno despeja bien y nos vamos al descanso y como ya digo para llevar 45 minutos 10 tiros 6 a puerta y 4 goles un porcentaje de efectividad muy alto no vamos no me parece que esté siendo coherente el partido con el resultado yo tenía aquí yo tenía este que lo vamos a sacar he ganado en champions que esta mañana no me he acordado de entrar bueno si me he acordado pero de hecho he arrancado el emulador y al final me he dormido y no me paso casi toda la noche despierto y cuando llegan las 10 de la mañana para jugar el partido me quedo dormido y no lo he podido ver el ganado creo que ha sido 1-3 que además me han metido el gol en el minuto 80 y pico al final del partido me han metido ese gol pero vamos que con un 1-3 yo supongo que está la eliminatoria ya decidida bueno pues ahí está el delantero del evento que se lo piensa a ver que hace con la pelota al final se la deja sin y sin es que no está tenía que haber dejado a diego de amc y haber sustituido a sin y dejar a ríe y a y a rollo arriba porque si en este partido es como si no estuviera a ver diego que se inventa va pues un pase tremendo uff lo que ha pasado lo que ha fallado ríe tremendísimo el error minuto 66 yo creo que ahora ya yo sigo con 6 tiros a puerta eso sí 6 en total o sea en total es 19 a puerta solo 6 esta segunda parte he tirado mucho pero ninguno ha ido entre los 3 palos vaya error bueno no se lo ha pensado y ha metido un gol y ha sido un tiro un tiro muy bueno Gómez ahí la han perdido mucho pase y ojo que puede llegar el quinto allá va diego diego que se va solito diego que se pasa al portero y diego que marca pues 5 a 1 tarjeta amarilla para sin si es que ya digo que sin no estaba en el partido bueno hay otra para correa no me carguéis de tarjetas un partido que voy ganando 5 a 1 muy mal de esas dos tarjetas bueno Ríos se la deja así vamos minuto 82 esto se va a acabar y definitivamente termino los 13 primeros partidos con 13 victorias mira al final al final ha marcado sin que parecía dormido en el partido pues al final ha marcado su gorito Monster para Moudini Moudini se la devuelve a Singh Singh otra vez cara a cara pero esta vez la estrella en el defensor y hemos llegado al minuto 90 si no ha terminado el partido supongo que será porque va a haber una jugada más a ver para quién es o si termina Diego se lleva un 10 bueno pues final del partido vale pues estamos a 9 puntos a 9 puntos del segundo y del tercero pues tremenda primera vuelta 60 goles a favor 8 en contra y Diego con 27 líder en el pichichi bueno en lo que es la liga ha sido tremenda la primera vuelta y en copa pues como ya he dicho 1-3 mi siguiente rival tiene pinta no sé de que va a ser el Jack 97 de media y en champion pues me pasa lo mismo que en copa está el Zarninator que viene por el otro lado que en copa ya lo tengo ya lo tengo contra mí así que vamos a ver este que va primero pero tiene casi siempre el equipo suplente puesto no sé no sé eso porque es pero bueno es mi siguiente mi siguiente rival y en la otra semifinal 88 y 98 en principio el que gane de nosotros dos debería llevarse la copa o sea que una semifinal muy buena la que voy a disputar por ahora vamos a ver si consigo ganar el partido de vuelta que en el de ida es que me ha pasado por encima y a ver si remontamos así que recordar esta noche a 9 y medio o así directo partido de liga del primer equipo contra el Real Madrid así que un saludo espero que os haya gustado y esta noche más hasta luego que ¡Suscríbete!